Nuestro médico, ahorita, en la actual, está muy mal, pero hay cosas que podemos resolver nosotros mismos. El gobierno, desgraciadamente, no puede hacer todo, debido a que... Yo, el ejemplo que le estaba diciendo ahorita, yo convivo con mi familia cada ocho días, mi esposa, mis hijos. Entonces, yo siento que los valores nacen desde el hogar, y los valores se reflejan en el día de vivir, en la calle, todos sus trabajos y todo. Entonces, para evitar mucha violencia, estar al centro de ellos, para que tengan una vida dulce y feliz. Y yo me integro más a ellos, me siento gusto con ellos, conviviendo cada ocho días, esperando el domingo que llegue para platicar con ellos. Y nos ha funcionado hasta ahorita, mira, ahorita estamos aquí, gracias a Dios.